Irán amenazó a los Estados Unidos con llevar a cabo la madre de todas las guerras y así un conflicto bélico de grandes proporciones amenaza por sus implicaciones no solo a esta nación norteamericana sino al mundo entero. Esto es solo parte de la información incluida en nuestro programa de noticia mundo de este fin de semana. Viajemos juntos por el mundo a través de las noticias este sábado y domingo por CB24, nuestro canal internacional de noticias.